¿Qué pasa con los Quedados Especiales? Bueno, los Quedados Especiales estamos viviendo el partido entre Argentina y Suiza en el zoológico. No es verso, aquí estamos con el amigo Guillermo que nos está llevando un café y vamos a conocer. Los Lemur de cola anillada. Lemur de cola anillada, nosotros nos vamos, estamos viviendo en el lugar de los hechos, metiéndonos con el agua acá, con todo. Tengo mucho miedo de que se caiga. Acá estamos con el amigo Rubén, que nos va a hablar de Argentina pero también es el maquinista del famosísimo tren de zoológico. ¿Cómo andas? Todo bien, acá estamos. Bueno, si tuvieras que hacer alguna comparación entre manejar el tren y manejar el equipo argentino, ¿se puede hacer algo o no? ¿Falta una marcha más? Falta una marcha. ¿No lo manejas a vela como vos al tren? No, porque no. ¿Cuál es tu especialidad a la hora de conducir? Sí, mi especialidad sería tranqui. Ajá, nada de andar rápido por acá dando vueltas. No, no, aparte es un tren de paseo, para espacio, tranqui. Y recién me decía que hay gente grande que se anima y se mete también. Ah, sí, sí. Dicen que quiere volver a esconder a uno joven y vuelve a dar la vuelta. Y vuelven. Tomá, more. Tomá. 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 Bien, bueno, comen más que machera, ¿no? Quedados especiales en el zoológico. Sí, tango hasta el lado. Tango, tomá. Sí. Ahí está, viene. Tomá. 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 Los quedados especiales. Hemos vuelto sano y salvo de la expedición. Ya seguimos viviendo el partido entre Argentina y Suiza. Por ahora no pasa nada. Gracias.